Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la Patria, Jesús, con seguimiento del amor, el Padre caminar del sol! Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la Patria, Jesús, con seguimiento del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la Patria, Jesús, con seguimiento del pueblo español, que vuelve a resurgir. Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. Viva España, a todos los granos hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir. ¡Gloria a la Patria, Jesús, con seguimiento del amor, el Padre caminar del sol! ¡Gloria a la Patria, Jesús, con seguimiento del amor, el Padre caminar del sol!